¡Fuímonos, papi! ¡Fuímonos! Hoy no le hicimos filtro a esta mierda y preguntas se salieron. Arranquemos. Ah, bueno, hay tres tipos de preguntas. Preguntas rápidas, que yo debo ser capaz de responderlas en menos de un minuto. Preguntas sobre la vida de Franco. Y consejos. Arranquemos, ¿sí o no? A eso vinimos ustedes y yo no los voy a... Vamos con toda. Prefiere que le... Pero, hijo de puta, yo soy de cagada. Voy a leerlo porque me toca. Prefiere que le corten la mano o le penetren el ano. Y abajo manda un saludo para uno de ustedes. Este es de puta. Usted vea cómo vende el kilo de carne, papi. Usted no tiene un puestico por allí, yendo para el aeropuerto, ¿no? Y es que saludos a Jesús Cuellar. ¿Dónde? Ah, es por ahí. Uy, estos lasallistas son cacorros todos. Claro, esta pregunta tenía que venir de un lasallista, estudiante de bachillerato. ¿Cómo dice el coro, marica? ¿Prefieres que le corten la mano o le penetren el ano? Papi, yo prefiero que me corten la mano toda una puta vida. El ano ya me lo penetraron. Sí, sí. Yo por ahí... El ano ya me lo... No, no, no. Yo de lasallistas salí invicto. Yo salí con el cero. Pero fue que hace unos meses me hicieron un procedimiento para revisarme el colon. Es un procedimiento que mucha gente deberá conocer, que se llama colonoscopia. Y eso es que le mandan a uno un tubo ahí por entre la cola. Y gracias a Dios estoy alentadito todavía. Entonces prefiero que me corten la mano, ¿sí? Prefiero que me corten la mano. Listo, ya les respondí su pregunta. Se pueden abrir, gonorreas. Los seis. Chimbuy, eso sin filtro es muy duro, weón. Mala ortografía, pero voy a... No respondo palabras con mala ortografía, pero bueno, la voy a perdonar porque pues tiene más o menos. ¿Qué haría usted si su mejor amigo, entre comillas, le quita su jeva? Y entre paréntesis dice, él está acá en el show. Bueno, esto es un consejo. ¿Qué haría usted si su mejor amigo le quita su jeva? Yo debo decirles que ya me pasó. Debo decirles que ya me pasó y me cuadré a la mamá del hijo de puta. A uno le duele, papi. A uno le duele. Yo la quería. Yo la quería donde quiera que esté, Yamile. Yo la quería. Cuando comienzan a decirme, cuando comienzan a decirme, papi, trucha. Allá en Bogotá, en el barrio de Luján, papi, trucha. Trucha porque Efren está, Efren está trucha. Y a todas horas lo ven saliendo con Yamile Kaki, usted se va a viajar con su papá. Y un día le sigue la cazadora y claro, y pin. Me la cometió mi parcero, papi. Humán, que ahorita es uno de los mejores disc jockey que hay en República Dominicana. Trabaja con los 40 principales. Y yo decía, pero él me la está haciendo. Mi papá siempre me ha enseñado que yo no tengo por qué perder un amigo por una nena. Porque finalmente es ella la que quiso. Y me dolió. Y yo comencé a pensar en la pregunta que usted me dice. Y yo, ¿cómo me vengo a esta gonorre? Y doña Trinidad no era que estuviera muy vieja. Uy, doña Trina, doña Trina, papi. Doña Trina aguantaba. Claro, pues que era una diferencia de edad que más o menos se notaba. Yo tenía 17, doña Trina 64. Pues yo le hago el lance, hijueputa. Efren que se va de paseo y le caigo a doña Trina, hijueputa. Con ella, ¿perdón? Sí, pensionado de una. Ahora le digo a papi por hablar también, sí. Tigre. El chavo, el chavo lo decía. La venganza es mala, mata el alma y la envenena. Parse, ¿sabe qué creo yo ahí? ¿Sabe qué creo yo ahí? ¿Cómo? ¿Sabe qué creo yo ahí, cucho? O quienquiera que haya hecho esta hermosa pregunta. La vida se encarga de cobrar. Yo me he dado cuenta que uno no tiene por qué cobrar venganza de nada porque la vida no se queda con nada. La vida paga, hijueputa. Y si la nena lo falseó con otro man, hijueputa, le va a salir, hijueputa, guamasa de esa cuca algún día. Algo, algo le va a hacer, algo, una mierda le va a hacer Dios. Franco, ¿por qué le queda...? Pero ¿por qué? Si hay que hacer el filtro. Franco, ¿por qué le queda la barriga en el pantalón como Homero Simpson? No, esta pregunta fue tierna. ¿Milena, has visto los Simpson? ¿Sí? ¿Cómo la estás pasando, Milena? Son tan bellos. Yo digo cualquier cosa fuerte, Milena. ¿Emilio es virgen? Sí. Descubrí que era travesti después de la segunda cita. Marica, ¿no entendieron la dinámica de este show? Franco, ¿por qué le queda la barriga en el pantalón como Homero Simpson? Pues porque estoy gordo mucho. Sí. A mí ya me salió el gordo que toca comenzar a tapar con camisetas. Sí. Mire, gordos en potencia, porque aquí veo que hay varios. Aquí, amigo, amigo, con todo respeto. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Alejito, ¿a qué te dedicas? ¿Eres abogado? Ya compró taxi, obviamente ya. Sí, yo llevo diciéndolo por todo el país. Abogado que se respete, papi, tiene taxi. ¿Alejo? Alejo, me dijiste. Alejo, ¿cuántos años tienes? Soy mayor que tú, 17 años. ¿Cuánto mides? 1.74 es más alto. ¿Cuánto pesas? 8.20. Hijo de puta. Bueno, ambos tenemos obesidad mórbida. Pero tú tienes un nivel que se llama nivel 1. Yo tengo nivel 3 de obesidad mórbida. Donde si subes más de 5 kilos, tu corazón puede explotar. O sea, esto no es un juego. Infortunadamente yo llegué ahí por piro, por descuidado, porque me gusta tragar, porque bebí entre los 14 años. A los 30 fue una sola borrachera. Una. Una. Y yo me he dado cuenta, yo le digo a los que van pa' gordos, por ejemplo, tú. O sea, cuídese, todavía usted, todavía usted. Uy, yo quisiera tener la fuerza que tiene ese hijo de puta botón cuarto que usted tiene ahí. Ese de abajo, el segundo de arriba pa' abajo. De abajo pa' arriba el segundo. Sí, hijo de puta botón está. Cuídelo, cuide la barriga, Ñelo, por una razón. Primero por la salud. Primero por la parte de la salud. Es lo más importante. La estética en el fondo, hijo de puta, uno lo tiene que querer por cosas más bonitas. Pero es por la salud. Y uno conoce sus gordos. Uno sabe cuántos gordos tiene. Uno sabe dónde están. Pero hay un momento en que la obesidad se puede volver prácticamente irreversible. Y es cuando el cinturón de tu pantalón divide el gordo en dos. Cuando hay gordo de abajo del pantalón, papi, y hay gordo arriba del pantalón, ya es muy hijo de puta regresar. Con dietas y con chingadas es difícil. Ay, Milena, Milena, mira. No se ilusione, mami. Esto es un gordo. Esto es un gordo. Si no tendría tres vergas, vea. Una, dos. Yo no veo Los Simpsons. Mire que yo entre los datos curiosos que le cuento a la gente, porque tengo en mi vida datos curiosos, y es que a hoy no he visto el primer capítulo de Los Simpsons. No me gusta. Y pues tengo derecho. Yo sé que la gente, nueve de cada diez colombianos ven Los Simpsons en el mundo. Ni siquiera colombianos. Todos mis amigos me dicen que es muy bueno, que hay que verlo, que hay humor, que hay un humor además muy... Pero ¿a qué culpa? A mí me emputan Los Simpsons. Los veo. Yo estoy comiendo en un restaurante corriente en Bogotá, y me ponen Los Simpsons y me abro esa mesa. No me gusta ver Los Simpsons. Les tengo, qué sé yo, miedo. Puede ser porque la barriga mía se parece a la de Homero. No sé. ¿Y qué? Descubrió que era travesti. Después de esa parte, sí, no se la entendí, papi. Ay, necesito. Levanta la mano a alguien que diga, ojalá saque mi pregunta, que es bacana, que es interesante. Bueno, sí, ya. ¿Solo una persona? Dos. Ojalá salga la pregunta de ustedes. Esta persona tiene una letra muy bonita. ¿Te pasó que alguna mujer... Bueno, esta pregunta parece que sí. ¿Te pasó que alguna mujer tuvo relaciones contigo y te tiró un pedo? No. Iba bien. Iba bien al principio. Sí, es normal. ¿Sabía que eso no pasa nada, marica? ¿Sabía que son pedos que son necesarios en el momento de la relación? Sí, yo no vine aquí a... Ay, que puta. Vine con mi ex. ¿Será que regreso con él? Pues, si no se tira peos cuando culean, pues... ¿Pidió consejo? Ah, ya entiendo. Hizo pregunta y pidió consejo. Tan bonito. ¿Te pasó que alguna? Claro, sí. ¿Sabían que hay una cosa que se llaman peos vaginales? Hay flatulencias, hay aires que salen por la vagina de la mujer. Son orificios. Pues, yo lo aprendí hace poco que me metieron en un tubo entre el culo. Sí, la colonoscopia. Yo hablo de eso y Milena pa'l baño. ¿Le dio popó? ¿Le dio popó? Sí, a todo el mundo es normal. ¿Le dio popó? Sí. Chiche. Por allá hay una nena que ríe una chimarrí. Ríe como un pinche. Vine con mi ex. ¿Será que regreso con él? Piénselo, mami o papi. Yo no sé si esto lo escribe un mano o una nena. Hay personas... ¿Ustedes han escuchado las dos teorías? Una que dice que las segundas partes no son buenas. Pero yo eso lo discuto. Uy, papi, yo eso lo discuto. Uy, yo no me le muevo mucho a Alejo, ¿verdad? Yo no se lo discuto. Yo se lo discuto porque a veces hay segundas partes que son chimbitas. O eso depende como de la mentalidad que usted tenga, papi. Yo tuve una noviecilla que le vamos a poner un nombre cualquiera ahí como para efectos de la historia. Carolina. Nombre común, normal. Terminamos con Carolina como a los dos años. Éramos serios, ya estábamos grandes. Como 23 años yo, ella 12, 12 no, 23 yo y ella por ahí 19. Y terminamos serio. Terminamos como casi nunca una pareja termina. ¿En serio, Caro? ¿No hay nada que hacer? ¿No, Franco? ¿No hay nada que hacer? ¿No? Ahora cuando te abrazo no siento lo mismo. Cuando te doy un beso no siento lo mismo. Por favor, dame un tiempo. Le dije, no. No, no vamos a entrar en el juego de un tiempo. Esta vuelta o se acaba o vengo dentro de 15 días. Me dijo, Franco, démonos 20 días. Si yo te llamo es porque hay una esperanza, si no, no vuelvas. Yo, dale, Caro, no voy a insistir cuando el amor se acaba. Pero es en serio, Caro, cuando me abrazas no siento, Franco, no, no siento igual. Cuando tú y yo comenzamos pesabas 68 y ahora no alcanzo a abrazarte igual. Ok, Carolina, se pasaron 8 días y no llamaba, 15 días y no llamaba, un mes y no llamaba. Y yo sí cogí la moto mía y la busqué yendo para el colegio. Ella estaba en 11, yo ya había comenzado segundo semestre en la universidad. Y fui y la busqué, papi, y la paré en plena calle. El barrio Las Trae, en Bogotá, ya estudiaba en el colegio María Auxiliadora. Yo equivoco, Caro, me dijo, Franco, ¿qué haces acá? Y yo, pues, Caro, usted me dijo que 15 días. Me dijo, por eso llevamos año y medio. ¿Qué mierda hace acá? Estábamos ahí parados al frente de una panadería. Coincidió. Yo creí que estaba sola. Cuando veo que va saliendo de la panadería un man, güey, ¿no? Alto, peso perfecto, ojos azules, cabello largo. Me dijo, Franco, qué pena, mira, te presento a Mauricio. Y yo, ¿qué tal, bacán? Y ahí me dice, ¿qué más gordito, hijueputa? Yo, no me gusta que me digan gordito. Me dice, usted es Franco, ¿cierto? Y le dije, sí. Me dijo, tenemos afán, vamos, amor. Y yo leí la mano, no me dirá nada. Ay, ¿fue rápido? Se ve, Milena, fue rápido. No rompe un plato. Qué linda, qué linda, me parece bonito eso. Y ya, me abrí, papi. Y necesito una pregunta bonita. Uf, al fin. Está sonando un teléfono por ahí. Si contesta, pasa un mal momento conmigo. Vivir un apocalipsis zombie o una invasión alienígena. Y abajo dice, ¿cómo bajar de peso? Saludos a Felipe López. Estas son nuestras gonorreas otra vez. Lo tienen adentro las hallistas gonorreas. ¿Un apocalipsis zombie o una invasión alienígena? Parce, les voy a contar algo. Voy a intentar responder esta pregunta, pero les voy a contar algo que si yo soy honesto, mis amigos no me dejarán mentir. Debe ser por mi edad, casi 50 años, tengo 47. Pero a mí me toca mirar cuál es la puta diferencia entre los zombies y los alienígenas. Bueno, yo intuyo que alienígena es un pirobo que viene de otro, de otro, de otro planeta. Alienígena. Y zombie es una, bueno, race humana, pero que fue picado por un chingilá, por un vampiro, una mierda de esas y lo jodió. Sí, es más o menos. Es que yo no he visto películas de esa mierda. Yo la única película de zombies y alienígenas que he visto es La Rosa de Guadalupe. Programa pa' malo ese hijo de puta saga. La Rosa de Guadalupe. Allá donde se les vaya la luz, se jode el capítulo. Sí, porque con qué prenden el ventilador ese que hace bien. Yo preferiría vivir una invasión alienígena. Sí, porque marica. Estamos todos tranquilos con lo que están de moda los temblores, papi. Yo vivo en un piso 18. Yo vivo en un piso 18. Trin, gracias a Dios, ese último que hubo en Bogotá, el de hace como un mes, mes y medio, marica, el temblor fue a las 12 del día, más o menos, minutos más, minutos menos, y yo había salido a las 9 de la mañana de mi apartamento para el aeropuerto y nos habíamos ido para Montería. Yo estaba en otro lado, un cagadero, pero lejos, lejos. Y tembló, hijo de puta. Yo vivo en un piso 20. De siete temblores confirmados que ha habido, desde que vivo en un piso 18, ninguno me ha cogido. Uno, uno. Y pero están atentos, ¿no, hijo de puta? Con razón no ríen, porque está, venga, cuando la caga, cuando la caga. Piros, cucuteños, pirogadis, la mala, motilones. No, mentiras. El Cúcuta siempre me ha gustado como equipo de fútbol. Ahí me tiene, ahí me tiene. Jorge Luis Pinto cuando estuvo acá a Chimba. Después también estuvo Bernal, si no estoy mal, que fue el que los llevó a la Copa Libertadores. Ya, la cagaron, marica. Que los pusieron a jugar, si no estoy mal, creo que era contra el Boca en un estadio que no se veía un culo, que había una bruma tal. Baja, ¿cómo van a jugar ese partido? Era para no haberlo jugado, hijo de puta. Era para haber esperado jugarlo en una cancha a Chimba. Y bueno, el Cucho creo que fue Bernal. Si era Bernal el técnico en ese entonces. Pero el Cúcuta, Chimba. El Cúcuta es guerrero para el fútbol. Esperemos. ¿Cuál era la gran puta pregunta? Ah, que los alienígenas. Imagínense con la creatividad. Más bien pobres alienígenas, hijo de puta. ¿A qué parte del mundo caen? Una alienígena cae en Holanda y la pasa a Chimba. Porque en Holanda sí leen. En Holanda hay gente decente, son europeos. Son fríos, hijo de puta. La muerte la están esperando desde los 25 años. Y por eso es que casi no mueren. ¿Sabían ustedes que la longevidad en Europa es algo, hijo de puta? O sea, usted va a Europa. Me ha cagado hablarles de un mundo que no conoce. Entonces, marica, espero que lo hayan visto por lo menos en las redes sociales. Es que usted va a Inglaterra y esa mierda está llena de viejitos. Pero de viejitos sí, uno en ti todo no ve esa mierda. Un colombiano promedio por muerte natural muere de 74 años. Hay que celebrar cuando alguien, nuestro colombiano, muera de 74 años de muerte natural. Chimba, la logró. Hoy quiero aprovechar esa pregunta para rendirle un homenaje al colombiano que se ha hecho algo por este puto país y que murió esta mañana. Estoy hablando de Fernando Botero. Ese man sí dejó historia. Se verás gordas. Ahí los que tienen que contar con suerte son los higueputas, ¿cómo se llaman? Zombies, los alienígenas. Porque el que caiga en Europa, en Noruega, tal, le va bien. Pero pobre del higueputa alienígena, que caiga en Colombia, papi. Uy, ese sí la suda, higueputa. Aquí el único lugar donde puede caer una alienígena que no le pase nada, Pasto. Sí, en Pasto les hacen bienvenida. Buenas. Señora alienígena, bienvenido a Pasto. Bienvenida. Esa es la furia del Galeras. Pero que esa gonorrea caiga acá en Cúcuta. Uy. Carne en vara. Yo de Cúcutaño lo primero que hago es decirle a la alienígena, papi, mire, súbase en un taxi y váyase para San Cristóbal, que la pasa una chimba, higueputa. Y sámenlo. Uy, han estado a esto el aplauso y no los sueltas. Yo estoy esperando ese higueputa aplauso. Pensemos, pensemos. Ayúdenme a construir el show. Si el higueputa alienígena cae en Beijing, ¿qué puede ser lo más paila? Marihuana. No, marihuana no. Unos fríjoles trasnochados. Uy, higueputa. Unos fríjoles recalentados de la alienígena. El otro día han ido y gonorrea. Estos fríjoles paisas y higueputa. Eso no es alienígena, eso es un robot. Qué pena. Ay, pero es un robot alienígena. Paisas y higueputas. Gonorrea. O sea que el cuchito de inmigración también es alienígena. El cuchito de la amenaza. Marica. En Medellín que lo maten. El alienígena no se está. Porque esos se han pillado como caen los alienígenas cuando llegan a la tierra. Es un tubo de luz, un rayo de luz blanca. Fá. Pero me parece que caen así en posición fetal. Desnudos. ¿Qué cosa es para? Y este higueputa hasta ahora se va medio a desencorbar y un tiro en la frente y todo. Paisa. Si el alienígena cae en Barranquilla, ¿cuál sería el peor? Lo tumban. ¿Cuál? ¿Lo tumban? ¿Tú eres, tú eres, tú eres coseño o no? ¿De qué parte? ¿Barranquilla? De la Guajira. ¿De la Guajira? Es Santa Marta. Es Santa Marta, ok. Marica, el problema es que caigan en Barranquilla así. Hay que lo roben porque, uy, están robando como un hijo de puta. Mi hermana vive en Barranquilla, mi familia, mi única familia vive en Barranquilla. Por Quintas de Villacampestre. Por la Avenida del Mar. ¿Qué pasaría si el alienígena, en cuestión que estamos analizando, cae? Le ponen botas de caucho y lo matan. Si caen en Bogotá, le hacen de todo y yo creo que la peor ciudad donde puede caer un alienígena. Uy, a mí me haría vergüenza con un man de estos que caiga en Bogotá. Que el más se quiera ir de Soacha para Boulevard Niza, al norte. Cuatro horas, hijo de puta. En bus normal, si se coge Transmilenio, qué vergüenza con este hijo de puta alienígena. Lo roban en Transmilenio, hacen de todo, marica. Sigamos con las preguntas. Uy, mire, esta mano de preguntas, perro. Yo sé que va a salir una chimba. ¿Tienes algún secreto que nos quieras contar? Ok, esto no me lo habían hecho nunca, les voy a contar algún secreto. Ustedes lo van a contar. Lo que se dice en Cúcuta, se queda en Cúcuta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Niña, no venga a mis shows porque usted me descontrola. No mire para los lados, es con usted, socia. Lo que se dice en Cúcuta, se queda en Cúcuta. Claro, ustedes de chismosos no tienen un culo. Dicen que acá no me mete la guerrilla en Cúcuta, es por eso, porque la meten en chismos. No, mentira, no, no. A ver, ¿tienes algún secreto que les quiera contarles? Es que a mí me ponen a probar finura y les pruebo finura. Un secreto. Les voy a contar un secreto, les voy a contar un secreto. Tres de las cosas que he hecho en la vida como con juicio, entre esas la comedia, nunca, nunca. Pero, gonorrea voy hasta allá, pero usted es el que enciende a estos tan juiciosos y allá el wefuta vené, come los de escuadra. Con comer, está muy chimba. Le valoro el chiste y el momento en el que mete el chiste. Le valoro, le valoro la vuelta. Yo fui deportista, se los juro, esto, la gordura. Venga, están pidiendo un secreto, respeten. Ahora es la verdad. Sí, sí, sí. Yo jugué mucho fútbol, jugué fútbol. Chiquitos, ¿no me están dejando hacer el chavo? No puedo creer que ya lleve una hora aquí. ¿Una hora? Juefuta, esto se acabó. Digo que tres de las cosas que más amo que he comenzado en la vida, las he hecho sin querer, sin planearme, planearme, meterme en ellas. Dentro de eso la comedia, créanme. Fíjense que yo comencé como cuentero, yo fui cuentero primero. El contador de cuentos tiene otro contexto, aunque es un arte escénico, oral. Aunque eso es un arte escénico, tiene una estructura distinta a la de hacer comedia. La cuentería la amo, es hermosa, pero me aparté de ella y comencé a hacer como esta vuelta de la comedia. Sí, también, no era una de las razones lo de la plata. Yo comencé como cuentero en la Universidad Nacional de Colombia, en la Nacho, donde estudié solo dos semestres de sociología porque me cometí un error, me embalé con un grupo que no debía comprometerme y me amenazaron y me tocó abrirme. Y de ahí me voy para otra universidad pública, para la pedagógica, a estudiar educación física. Por eso les digo, yo tenía el cuerpito decente de cualquiera de estos manes, yo era jugador de fútbol, jugaba con seguro de la quidad, tal. Pero ya después me engordé, me engordé como, yo comienzo a engordarme como en el año, por ahí 2004, 2005, cha, 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 yo era el cuerpito normal, yo era la chiquita. Entonces, miren que eso es un secreto, yo no se lo cuento a la gente, pero porque el que es buen ingeniero, de pronto desde chiquito dijo, yo quiero ser bombero, quiero ser tal, quiero ser ingeniero, quiero ser tal, y lo tenía presupuestado, lo planeaba. Yo no, yo la comedia, yo me volví cuentero por reconquistar a una novia. Una nena me termina, y la nena amaba a los cuenteros, pero los amaba, y fue puta, esa mujer mojaba a cuco con los cuenteros. Entonces, cuando yo quiero recuperarla, yo digo, ¿qué hago, marica? ¿Qué hago para recuperar a Catalina? Entonces yo dije, pues si a esa nena le gustan tanto los cuenteros, no hay otra, volvámonos cuenteros. Y dije, bueno, yo he visto varios cuenteros, entre esos Andrés López, el de la pelota a letras. Yo, ¿qué hago para ser cuentero tal? Yo no me sabía cuentos, me sabía solo un cuento que me había enseñado mi mamá, que es un cuento muy lindo, pero es de pensar, es un cuento filosófico, de amor, de un niño pobre que se enamora de la niña más rica del colegio, de la niña de más plata del colegio, y el niño todo enamorado va y le dice, Juliana, Juliana, ¿será que usted quiere ser mi novia? Y Juliana se le burla en la cara y le dice, ¿qué le pasa delante de todo el mundo? ¿Qué le pasa? ¿Yo cómo voy a ser novia del niño más pobre de este colegio? ¿Qué le pasa? Respeta y mira sus palabras. Y el niño enamorado, huevón, y le hacía dibujos, le hacía carticas, le daba regalos, las poquitas onces que le daban en el colegio se las regalaba, ella obviamente se las aceptaba, pero lo mandaba para mierda, tal. Y hay un día que las amiguitas entre ellas, le dicen, Juliana, hagámosle una broma a este niño para que respete, para que no sé qué, mira, ponle una prueba, ponle una penitencia, y si él cumple esa prueba, tú le dices que vas a ser tu novia, ella y bueno, ¿y qué le decimos? Y pactan la prueba, y el niño llega al recreo y le dice, hola Juliana, es que yo quería saber si tú quieres ser mi novia, le dicen, mire, vamos a hacer algo, Franco, no, Pedrito, yo voy a ser su novia, pero solo si usted es capaz de pasar una penitencia, y comprobarme que si me quiere, y él le dijo, yo hago lo que sea, y la muy mal paridita, le dice, bueno, yo quiero que usted mañana, me traiga el corazón de su mamá, o sea, que la matará, y aunque el niño Pedrito no entendió mucho, se quedó callado, y se dio media vuelta y se fue, y Pedrito llegó en la noche a la casa del colegio, y la mamá le sirvió la cena, lo abrazó, le dio un besito en la frente, se acostó a dormir, y Pedrito seguía pensando, se fue para la cocina, cogió un cuchillo, entró a la habitación de la mamá, y la destazó a punta de cuchillo, y le arrancó el corazón, y él teniendo el corazón para llevárselo a Juliana, comenzó a correr a la cocina para buscar un papel y envolverlo, y de pronto el niño tropezó, el corazón cayó lejos, y él se paró, se limpió las rodillas, se fue a recoger el corazón, cuando de pronto el corazón sale una voz que le dijo, hijo mío, ¿te has hecho daño? Ese era el cuento. Normalmente aplauden en un cuento tan hermoso como... Ya, secretos ni que mierdas, venga. Sí, sí, no, pero un lapsus, un lapsus linguis. Esto ustedes no digan que vinieron a un show de comedia, digan que vinieron a un show de history teller, y van a quedar como putas. No, vimos a uno de los history tellers de Colombia, y ya quedan muy bien. Después les van a preguntar, ¿qué putas es un history teller? Y ustedes dicen, lo mismo que Tito. ¿Alguna vez le ha salido mal un coqueteo con una prima? ¿Y por qué? Guau, sí. Buena pregunta, buena pregunta. Tiene que ver un poco siempre con la relación de pareja, pero no es mala pregunta, porque me hace acordarme de una prima pereirana. Yo soy nacido en Pereira, y siempre tuve una prima con la que nos gustábamos. Nos gustábamos. Pero ella es la mayorcita que yo. Yo creo que hoy en día sigo siendo unos cuatro años menor que Patricia. Patricia se fue a vivir a unas islas Baleares, creo que son en España. Yo tendría por ahí trece años. Y trece. Y yo le repito, la hijueputa. Esa misma voz fue el man de comer, comer. El man que dijo comer. ¿Sabe dónde meter la cucharada? Chévere. Me gusta, me gusta ese heckler. Yo le eché a los perros un coqueteo que me haya salido mal con una prima. Y nos ha pasado a muchos, y no necesariamente con primas. Nos ha pasado con mujeres normales que no son familiares. Y es equivocarnos de tiempo. Me explico. Creer que ya es el momento de hacer el coqueteo y estar fuera de lugar que ella no lo esté esperando para mi mierda. Y me pasó con Patricia. Ella era mayor que yo y de hecho más alta. O sea, si yo a los dieciséis o catorce años yo me diga, qué sé yo, unos sesenta o no sé. Esta mujer es alta, es pigadísima, muy alta. Entonces un día ellas se van de rumba con unas compañeras del colegio y yo les digo que si me llevan y aceptan llevarme. Me están haciendo acordar de una vuelta. Marica, eran todas chinas por ahí de diecisiete años. Estaban como en once, en último grado de bachillerato. Y yo estaba como en séptimo. Había una diferencia, marica. Y ellas estaban bailando con sus amigos de la misma edad. La música que bailábamos en mi época. Aquí solo me van a copiar los mayores de treinta y cinco, treinta. O sea, que ustedes chinos maricas. No van a entender un culo. No, mentira. Sí, porque son nazayistas y entonces leen bien y tal. La rumba en Bogotá, yo creo que en el país se daba igual. Todo era el chucuchucu, calipachanguero, merenguito, las chicas del cangui, frío Vargas, Cuco Baloy, Edi Santiago, salsita, salsita, salsita. Y había un momento de la noche en que se ponía música para el romance. Para que cada uno se empatara con cada una, con la que le gustaba. Y era una tandita por ahí de una obra de un género musical que se llamaba, o que se llama balada americana. Las mejores baladas americanas. The Eagles, que cantaban una canción muy bella que se llama Hotel California. Please don't go. Angie. Eternal Flame de The Bungles. Una balada americana, papi, que daba para que usted abrazara y sasa. Y yo había visto bailar a Patricia toda la puta noche merengue, yo así sentado, todos tomando guaro. Eso era en Pereira, todos tomando guaro. Yo que era el chiquito, hijueputa, me tenían ahí a punta de Coca-Cola y Chocorramo, hijueputa. Pero con el pipicito parado, yo así, yo viendo a Patricia, que era una mona chimba, una mona pero bella, papi. Entonces yo dije, listo, yo voy a dejar a mis perros ganando puntos en lo que es salsa, merengue y tal. Pero cuando suene la balada americana, yo disparo, perro. Toda la noche me quedé así, cuando a eso de las 3 de la mañana, sin cambiar la música a un D-Yockey, porque uno contrataba a un D-Yockey para que le pusiera una bola, un strober, y era como todo miniteca, tal. Y yo veo que el man cambia la vuelta, coge el micrófono y dice, bueno, mi gente, ya para irnos, toda la gente, el romance y el amor, nos vamos a ir con un poquito de balada americana. Y comienza a poner balada americana. Y la primera que pone fue considerada y catalogada la canción del siglo. Estoy hablando de una canción de un grupo que se llamaba Air Supply, que la canción en español traducía hacer el amor a pesar de todo, making love. Y pone making love y yo no lo pensé. Patricia estaba quieta con las amigas. Yo, Pati, y ella me mira, yo, ¿bailas? Perro, aquí comenzaron los minutos más feos de un niñito, hijueputa de 15 años, más desfasado, diciéndole bailas a una niña de 19 que solo quiere pipí grande. Y yo quedé paradito en la mitad de la sala. Pati, ¿bailas? Ella me mira, seis viejas más me miran, los piros de bachillerato, los grandes me miraban y yo, Pati, ¿bailas? Y había un momento en que me dice, yo creo que lo hizo por dignidad de familia y no dejarme haciendo el ridículo. Y ahí me dice, dale, primo. Yo voy hasta allá. Uy, loco, que yo ahorita siento como pena ajena del niño yo. Marica, era tan alta, tan alta, que yo la mano que pretendía ponerle en la cintura se la ponía como en las corvas, aquí en la rodilla. Y comenzó a decirme, pues en voz bajita, me decía, Franco, eres muy chiquito. Y yo no, no era capaz de hablar para decirle, sí, pero tóqueme en medio de las piernas. Y comenzamos a dar vuelticas bailando y no, la canción es de como de siete minutos y no habían pasado treinta segundos cuando me dice, Franco, yo quiero parar, no quiero bailar. Yo, Patricia, no me vaya a hacer eso. Patricia, lo que pasa es que usted me gusta. Me dijo, no más, Franco, no más. Me dijo, o se calla o lo suelta y no bailo más. Y yo no le voy a seguir diciendo. Y va y me suelta, hijo de puta. Y se fue para allá, a donde las amigas. Hasta ahí todo bien. El problema es que yo realicé y me reaccioné mal. Diez de cada diez varones sencillamente habían cogido para su lugar y se habían sentado. Yo no. Yo seguí bailando toda la puta canción solo. Marica. Ese día, uy, cuando uno se desgacha, ahora le dio popo para su novio. Pero esa es una pareja muy linda. ¿Tú a qué te dedicas? Ingeniera de alimentos. Guau. ¿Qué significa la contaminación cruzada? Ya, tienes toda la razón. Sí. Aplausos. ¿Sabes? ¿Sabes? Tienes toda la razón. Franco, si pudieras elegir entre cagar... Ay, ¿pero qué? Si pudieras elegir entre cagar con ganas o comer con ganas, ¿cuál elegirías? Aquí hay amigos y saben que no miento cuando les dé la respuesta. Yo elegiría comer con ganas. No. Marica, es que yo creo que toda la gran mayoría de cagadas en la vida todas son con ganas. Sí, sí, es que creo que es como ilógica la pregunta. Nadie va a cagar sin ganas de cagar. Uno caga es porque tiene ganas. Mientras que muchas veces uno sí come sin ganas. Los católicos llaman a eso gula. Sí, claro. Que fue lo que hicimos nosotros hoy después de haber ido a comer al restaurante ese que encontramos allá la puta pechuga, la mierda y después venido a comer carne en vara, marica. Pero que no estaba maluca. No, no, no estuvo fea, no estuvo fea. Ay, yo no les conté el precio. Ustedes ya saben el precio de cuánto vale la porción para cuatro huevones. 50 lucas nos cobró el mano. ¿Otra vez nos robaron? Jue puta, 50 nos sacaron. ¿Cuánto pagó usted, Quique? 50 era la carne, pero las polas aparte. O 50, sí, claro. Claro, con las polas, 74 mil pesitos. 74. Ay, ya, pero no estoy hue puta, me lo cojo toda la noche. Vamos con las últimas dos preguntas. Ah, no, yo por ustedes que me quede toda la puta noche acá. El salón hay que entregarlo a las nueve y media. Es que a esto le falta una sección, le falta un show. Vamos con la última, ni siquiera dos. Vamos con la última pregunta de esta sección. Pónganle cuidado a la sección que le hace falta que es la más exitosa de este show. Yo quiero una pregunta que me hayan hecho ustedes, no, a ver. Yo cómo voy a sacar esto. Yo, yo, no, yo tengo que hacer esto, Quique. Alguien que, no lo voy a ir a sacar allá a las malas, alguien, ojalá, ojalá mujer, ojalá mujer, no, solamente voy a pedir el favor que venga y lea una pregunta de dos renglones. No más. Yo le pongo el micrófono. ¿Alguien voluntariamente que diga yo le leo una vuelta? No, voluntario, voluntario, no, yo quiero que sea voluntario. Mujer, gonorrea, ¿qué parte no entendió? Ven, ve ya tú, la que está diagonal tuya, tú, linda, tú, 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 sí, la que va a pasar. Un aplauso, aplauso fuerte para ella, aplauso fuerte para ella. Hola, ¿cómo estás? ¿Bailamos? No, mentira. ¿Yo por qué meto la mano allá y saco esto? Te voy a poner el micrófono. Coge el micrófono tú si quieres. Uy, ¿cómo lo coge? ¿Cómo voy a sacar? Se su, se su. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Cómo voy a sacar eso? Léelo con voz fuerte, clara. Dale. ¿Cómo voy a sacar eso? ¿Usted es Pantene? Mucho uche, nada de pene. Gracias, un aplauso para esta mujer. ¿También usted pidió? ¿Usted es Pantene? Mucho uche, nada de pene. Marica, eso lo he aclarado en varios TikToks, pero lo voy a decir acá. gordo como yo, que diga que lo tiene grande, es falso. Anatómicamente es imposible. La diabetes y un poco de visajes que uno sufre hacen que ese ganglio que tenemos ahí entre las piernas sea chiquito y un poquito, pero es grueso. O sea, no hagas esa cara desilusionada. No mire para los lados, es con un... ¡Qué sonrisa! No voy a sacar otra porque esta mierda, cuando ustedes están estudiando, ¿qué hacen, huevones? ¿Va a quedar con esa educación francesa de los lazayistas? Venga, una que no hayan escrito ustedes, por Dios. Esta. ¿Cuál ha sido la infidelidad que más le ha dolido? Bueno, ¿sabes qué? Se hace falta el filtro porque son preguntas que ya he respondido en otras funciones y la idea es improvisar. O sea, la idea de este show es improvisar. Si yo respondo esto, les haría trampa, es apoyarme en una historia que ya hice. Ah, venga, una de la superficie, una de encima, a ver si... ¿Por qué en Cúcuta nos cobró cincuenta y cinco y en otros lados treinta mil? No. Ay, ¿me les saco el foco o todo bien? Venga. Uy, marica. No, 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 loco. Les estoy contando que la gira nacional que estoy haciendo de Francamente Franco inició acá. Es la primera ciudad a la que hemos ido y en todas es la misma plata, cincuenta y cinco mil pesos. La que tú dices, la persona que escribió esto de treinta mil fue una gira que hice hace muy poco, pero al lado de Gabriel Murillo, del de Con Ánimo de Ofender, que se llamaba Buscando la Espada de Bolívar. Son dos shows distintos y pues marica, uno en Cúcuta sabe que puede cobrar cincuenta y cinco porque aquí hay plata, papi. Cúcuta hay plata, Cúcuta. Iba a cobrar en Bolívares, pero dije, no. Gente, muchas gracias. El aplauso para ustedes. Esto no acaba todavía. Ahora voy a leer preguntas, pero no voy a contestar ni chimba. ¿Le pica o le duele? Ya sabes que... Oiga, malparido no... ¿Qué tipo de porno gay ves? Saludos a la que lleve... Saludos a la que lleve a moteliar ayer anda en el público. Ah, ya. Saludos a la que lleve a moteliar ayer anda en el público. Bueno, pues. Señor, buenas noches. Quería preguntar, no me puedo ir de acá sin saber algo de usted. ¿Cómo es su nombre? Viejo Freddy, ¿cómo estás? Primero agradecerte haber venido aquí a... Llevo hora y veinte y mi pregunta es ¿cuándo putas piensas reír? ¿Cuándo más o menos? No, no, es molestando, es molestando, no, está sonriendo. Viejo Freddy, ¿a qué te dedicas? Abogado. Ok. ¿Por ahí había otro abogado? Ya te había preguntado a ti. Ah, ¿y te conoces con tu colega de atrás? No. Ahí ya tienen dos taxis. Ahí ya tienen dos... Ya puedes montar una flota. Viejo Freddy, ¿quién te acompaña? ¿Con quién vienes al show? Solo. Ah, bueno, cada quien tiene derecho. Esta sección es la que más gusta porque no responde un culo. Le trajimos una salchipapa porque en Bogotá no venden salchipapas. Ricas está en recepción, que me dejaron unas salchipapas en recepción. Deben estar fresquitas. Con este calor, esa mierda debe estar blandita, marica. Si las papas con este calor se ponen brujimona, divina. ¿Está casada? ¿Está casada? ¿Con quién? ¿Con usted? ¿Pero usted cómo sabe que le estoy diciendo a ella? ¿Cómo? Pues sí, pues es muy hermosa, pero hay muchas... Mira este calvote tan lindo. ¿Por qué las mujeres prefieren a los hombres malos? Sí, las mujeres les gusta comer gamincito un poquito porque con el gamín saben cómo es, hijueputa, con el gamín. Sí, sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Cinco minutos con Jesús o cinco millones de dólares? Perdóname, Señor, por lo que voy a decir. ¿Me reservo la respuesta? No, Dios perdona a todos. Entonces, cinco millones de dólares. Claro, cobro los cinco millones de dólares y después pido perdón y ya Dios lo perdona a todos. Sangre de Cristo, cúbreme. ¿Cómo hago para conseguir esa dieta? No, oye, guanorea. ¿Qué hago si mi novia me quiere chupar el culo? Eso me huele que también es de ustedes, guanoreitas. No le voy a leer. Vamos a leer 20 y pasamos a... ¿Qué hago para conquistar un hombre? ¿Qué hago para conquistar un hombre? El show debe demorar una hora y lleva hora y media. Y piro, me voy a soñar con usted con los revís. Me voy a pagar. ¿Qué te animó a ser humorista? Ya lo conté acá. Pienso que el principio de esta vuelta fue reconquistar a una nena. Ven, quiero hablar con su esposa, no con usted, ya ve. Linda, ¿cómo es su nombre? Aleja, ¿qué te dedicas? Ingeniera. De sistemas, ok. ¿Y tú? ¿Te llamas? William, ¿qué haces? Ingeniero de sistemas. Igual te llamas Alejandra, ¿sabes? Bueno, hacer una bonita pareja, hacer una bonita pareja. Creo que ella es demasiado linda. No, y lo digo yo, semejante presencia. ¿Cuánto tiempo he casado? Seis cervezas. Una amiga que le preguntaron ¿cuánto llevo embarazada? Y dijo, como hora y media. Hora y media embarazada, le gustaba más el pipí que la comida. ¿Cómo hago para bajar de peso? Ni puta idea. Si se baña, ¿se ve el pene? Estudio contadoría pública, ¿qué me aconseja? Si estudie. Si me baño, no, y sin bañarme tampoco, me lo veo. Estoy cansado, señores. Estoy haciendo todo el esfuerzo del mundo. ¿Qué decirle a mi novia a la cual el papá le puso el nombre de una moza? ¿Le puso el nombre de una moza? No, toca hacer el filtro. Yo confiaba más en el grado de escolaridad de Cúcuta. Solo preguntan de moza, de pipí, de vergas, de... Gente, mi nombre es Franco Bonilla y esto es Francamente Franco. El aplauso para ustedes. Levante la mano a las personas que no, que están acá y viven en Cúcuta y la aman, pero no son de acá. Que no son... ¿De dónde eres? Tú, tú, tú. Bogotano. ¿De dónde más? ¿Quién, quién? ¿De dónde? Escucho. ¿Qué dijo? ¿De dónde? ¿De tarra? ¿De tarra? ¿De dónde eres, linda? ¿Eres venezolana? Ay, genial. ¿Y hoy no estás camellando? No, hoy no. Hasta lo de rapi no fue hoy. ¿Por acá? ¿De dónde escucho? ¿De qué? San Cristóbal. Ah, venezolano, venezolano. Ellos se molestan porque les dicen benecos, pero no todos, es que benecos no está mal. Ah, ya tienes... Allá, de la mano alzada, ¿qué? ¿De dónde? De Barranquilla. De Barranquilla, bien. ¿Algún bacho uno? ¿Hay alguien del valle? ¿Alguien del valle? ¿Algún caleño? ¿Dónde? ¿Sí hay? ¿De dónde eres, linda? Ah, no, linda, perdón, perdón. No, no, no. Papi, papi. Ah, esa puta. Parse, par... Oiga, qué cosas reas. Todo por culpa de benecos, hijo de puta. Escucho, ¿de dónde? ¿Caleño? De Cali. ¿De Cali? ¿Ya se convives acá en Cúcuta? Sí. Genial. Miren, ah, de Cali. Voy a estar también en este show, este show de francamente franco, perritos. ¿Quiere darle la vuelta al país? Pues vamos a comenzar con poquitas ciudades y la próxima viene Cali, señores. Vamos a estar en Cali haciendo este show el 6 de octubre. Así que, Cali, alístate, las boletas son por tuboleta.com. ¿Y saben para dónde vamos después? ¿Hay alguno aquí? ¿Cómo es que les dicen a los de Armenia? Ellos tienen un nombre. ¿Cullabros? ¿Algún Cullabro? ¿Anone? Nada, porque también, también vamos para Armenia. Los vamos a dar garra en Armenia. ¿Dónde? ¿Si hay algún Cullabro, dónde? ¿Cucho? ¿De qué parte? ¿Armenia? ¿Y vives acá? Nómbreme un sitio de Armenia bien chimba. Nómbreme un puteadero. Un prostiulo, por favor. En Armenia estaremos también para el 22 de septiembre en la linda ciudad de Armenia. ¿Armenia es la ciudad sin puertas o la ciudad de las puertas abiertas? Ah, sí. La ciudad de las puertas abiertas. Es que había una pelea entre Pereira y Armenia. Había como una disputa de quién le ponía el nombre más chimba a la ciudad. O sea, que todas las ciudades tienen como ese nombrecito que yo, la verdad, pues no sé cuál sea el de Cúcuta, pero debe tenerlo. ¿La ciudad qué? Ok, lindísimo. Entonces, Armenia, Armenia le pone a su hermosa ciudad porque es una linda ciudad, le pone la ciudad de las puertas abiertas. Y ahí es donde llega Pereira y para no dejarse, le ponen la ciudad sin puertas. Armenia, allá nos vemos el 22 de septiembre. Esto es Francamente Franco. Muchas gracias. Bien, afuera del hotel. Bien, párenle bolas, amiguis. Vamos a hacer algo. Somos muchos, somos articos, pero yo sé que tanto ustedes, algunos de ustedes y yo queremos llevarnos el recuerdito de la foto. Vamos a hacerlo. Yo estoy baila, estoy mamado, estoy cansadísimo. Dijimos, son cientos. No, 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 no. Las fotos no se cobran a 20 mil, no. Ustedes me van a dar cinco minutos de espera que yo vaya al camerino, como que me tome aire un poquito y nos vamos a ver fuera del hotel. Vamos a vernos fuera del hotel. Apenas salgamos del lobby hacia afuerita en el andén y de manera como medianamente organizadita, ahí en una filita nos inventamos y verá que se hace muy rápido y los que quieran llevar la foto, para mí es un verdadero honor, es amor, estar acompañado de un grupo de trabajo tan bonito, gracias Alejo, gracias Kiki, gracias al Chao y haber comenzado esta gira linda por la ciudad de Cúcuta. Gracias, Cúcuta. Chao, nos vemos afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!